¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos carnales a otro nuevo video Después de que vieron el video que compré el S2000 Pues pasaron varios videos que no vieron el S2000 porque esos videos se grabaron antes Nada más que ese video lo tenía que adelantar, obviamente Y ya este es el primer video oficialmente en el que andamos en el S2000 Apenas el día de hoy llegamos con él Y estoy tratando de acomodar la cámara porque está raro O sea, como el video está muy curvo, no logro poner la cámara Pero tuve que ponerla ahí, entonces se va a ver como mucho de acá Vamos a ver qué tal se ve la cámara Y justamente empezamos el video, ahorita vine a la panadería Vine a recoger unas cosas porque me llegaron dos paquetes O sea, uno que sé que sí pedí, que es este Que es una memoria justamente para la cámara de 128 GB Porque las que yo tenía 32 carnales, no las están librando Para el día de ayer del viaje me llevé dos memorias de 32 Las dos las llené, aparte de la memoria interna de la cámara Los archivos sí están muy muy pesados Entonces, obviamente se compensa con la calidad O sea, eso está chido Pero justamente pedí una memoria de 128 para la cámara Y me llegó otra caja que no tengo la más mínima idea de qué es Pero bueno, ya vamos de regreso ahorita para la casa Hay una buena noticia para el día de hoy Hay una muy buena noticia Señor, no se vaya a pasar, por favor Tengo miedo El día de ayer que andaba en Ciudad de México Me mandó mensaje a una persona de la administración del fraccionamiento Y me dijeron que tiene muy buenas noticias con relación al internet Que había hablado con una persona de Total Play Y que se comprometió a que me iba a instalar internet O sea, como que Vamos a meter la línea y todo Pero vamos a meter línea para ti ahorita nada más En lo que ya metemos todo el fraccionamiento Que va a ser en dos o tres semanas Pero por lo pronto te vamos a cablear Para que tú tengas ya internet en tu casa Yo así como No mames O sea, neta Todavía no lo puedo creer La verdad es que me he ilusionado tanto con este tema, carnal Es que hasta No sé Siento como que Sí, seguramente no va a pasar Pero me dijeron que sí Que hoy pasaba Que ya era seguro Y que ahorita a las doce Iba a ir esta persona de Total Play Iba a ir la persona de la administración Y pues iban a ver Cómo se iba a hacer la instalación Entonces No mames O sea, neta No puede estar mejor en mi día, banda Si es que me llegan a poner el internet La verdad es que va a ser otro pedo Ojalá que sí Ojalá que sí se logre Y por ahí andando de vialidad Que una cosa, banda No me han parado Ni una sola vez con este carro O sea, neta Como No sé Como que traigo la seguridad De que el carro está bien Y no tengo ningún pedo Pero yo pensé como que me iban a estar parando Pues seguido, ¿no? Para checar el coche Pero nada No me han parado ni una sola vez En todo el camino En la carretera No nos pararon ni una sola vez Fíjense que algo que pasa con este carro Es que los asientos Están muy cómodos Son de pie y todo Pero si escuchan Re china mucho O sea, como están hasta atrás Y tocan con el plástico Los asientos tienden a A hacer soniditos Digo, pero No me voy a quejar por eso La verdad es como que Nada más para que sepan Que es lo que suena En la cámara Pero no me voy a quejar Ni de pedo de eso Es un carro que tiene Casi 20 años Y está en perfecto estado Los interiores Pero bueno, vamos a llegar a la casa Ojalá que esta toma No haya estado tan mal Voy a posicionar El suction cup En otro lugar Este De hecho la cámara Trae otro Que es lo que Quiero poner Creo que en el tablero Pero si como que está Muy angular O sea, como Hacia allá la toma Ojalá que no se vea raro Pero bueno Vamos a llegar a la casa Y ojalá Ojalá que el día de hoy Nos pongan internet ¿No? La verdad Sería un muy buen día Muy muy buen día Porque ya podría trabajar En estos días Bueno banda pues Aquí tenemos Los paquetes Este pues ya sé Que es la La memoria ¿No? Que pedí Es una Sandisk De 128 gigabytes Que según Puede leer Hace 160 Y escribir en 90 Entonces creo que Pues si me va a servir Y es el que tengo duda Pero Lo vamos a abrirlo A ver que es Ah chinga Oh es un regalo No mames Que chingón Es un regalo De la wishlist No mames Neta que perro Que chingón Muchísimas gracias Vamos a leer aquí La nota que trae Y dice Yo también tengo un pug Y tú que tienes dos Eres más afortunado Un abrazo fuerte Alan Mora Alan Muchísimas gracias Me acuerdo muy bien Del Alan Cuando streameaba en Facebook Ese que aún siempre estaba ahí En los streams Neta muchísimas gracias Alan Por el detalle carnal Y vamos a ver Que nos mandaron Información acerca de tu pedido Dentro del sobre Que bonito empacan las cosas Nunca he visto esto Nunca me habían regalado Nada de Amazon Oh son los platos Para Maggie City Man tienes plato nuevo No mames Alan muchísimas gracias carnal Muchas muchas gracias En verdad Vean esto Es para ti cabrón También para ti Son para la comida Díganle gracias al Alan No mames Miren Saben que son de ellos Se ponen súper contentos Bueno déjamelo saber rápido carnal ¿Estás contenta por tu regalo Que te mandó Alan? ¿Si estás contenta? Eso es todo No manches man De netas están súper chidos Porque miren Este es el plato de Siri Y este es el plato de Mac Pero ya faltaba cambiarlos Y me gustan estos Porque miren Mira tu nuevo platito Están bien padres Están muy muy chidos Porque estos son para su comida Ahí tienen su bebedero Y aquí se guarda O sea todo lo que pueden llegar A tirar de comida Entonces si está muy chingón Y aparte que los dos son Del mismo tamaño Entonces Hasta los puedo sacar Y más fácil pesar su comida Entonces estos ya se van Este es el de Darth Vader Y es el de Siri Y ahora estos van a ser Sus nuevos platos de comida Miren nada más Que perros se ven No mami Neta que emoción Muchas gracias Alan Nuevamente carnal Muchísimas gracias en verdad Yo siempre les digo Cada que alguien Este no sé Donen un stream mío O algo así Yo lo aprecio Y le agradezco bastante Porque ustedes están despojando De algo que ustedes Bien se podían comprar O con ese dinero Y me lo están dando a mí Este Con muy buena intención Entonces muchísimas gracias Bueno en este caso Se lo dieron a Mac y a Siri Que también están muy contentos Pero bueno De hecho voy a lavarlos Voy a lavarlos de una vez Porque justamente Tengo que hacerles ahorita Su desayuno Entonces vamos a estrenar Los platitos Están bien chingones Neta Me gustaron bastante Bueno pues ya quedó lista La comida de las criaturas Uy Ya se empeñó esto Ahora solamente hay que esperar A que esto se enfríe Por lo pronto Mi idea era Desayunar yo Pero Ya casi está a punto De llegar la persona Según A la hora que iba a llegar La persona de Total Play Creo que voy a la tienda A comprar algo Que me hace falta Para hacerme desayunar Y Este Creo que si me da tiempo De regresar Antes de que De que llegue esta persona Entonces me voy a lanzar En lo que sirve Que se les enfríe a ellos Su comida también Pues ya tenemos La comida pesada y todo Siri ya quiere comer Y así es como queda Miren Entonces vamos a ponérselos Aquí el pedo Va a ser que sepan Cuál es el plato de cada quien Vente a comer Mac Ten Siri Ten Ese es el tuyo Tú comes de aquel lado Mac Tú comes siempre de este lado Ah si saben Mira Eso chingado Ya lo están estrenando Miren Y otra cosa carnal Es que creen Me acaban de tocar la puerta Hace como 5 minutos Y salí Y eran las personas De la administración Que justamente Ya llegó la persona De Total Play Y está en este Preciso momento Viendo ya para meter La infraestructura De Total Play Al fraccionamiento Entonces No mames Creo que hoy me van a poner Internet Banda Creo que hoy al fin Voy a tener internet Fibra óptica Ah no mames Que buen día Neta Que chingón día Ojalá que ustedes También estén teniendo Un día Igual lo más chingón Que el mío Pero bueno Ya están comiendo Acá miren Bueno banda Pues una actualización De lo que pasó El día de hoy Si vino la persona De Total Play Y estuvieron checando De hecho Hasta abrieron Los registros De afuera Vino como más personal Estuvieron viendo todo Y vino la gente De la administración Y ya trajeron A la persona De Total Play Y me dijeron Mira Él es el de Total Play Y ya me explicó Me dijeron Vamos a meter la red Pero esto va a tomar De 2 a 3 semanas Más o menos Porque necesitamos Ahorita vamos a sacar Como el presupuesto Todo el material Lo mandamos a aprobación Y ya que nos autoricen Venimos y hacemos Toda la instalación Porque pues tenemos Que meter toda la infraestructura Aquí adentro del fraccionamiento Dice pero Ya nos autorizó La administración Que por lo pronto A ti te podemos poner Un cable por fuera O sea por la parte De atrás del fraccionamiento Podemos pasar un cable Y pasarlo a tu casa Esto no se puede Porque se supone Que todo debe ser subterráneo Pero la administración dijo Como pongan en internet Y me dijeron Que ya cuando tenga La infraestructura Ya nada más Dice lo que vamos a hacer Es cablearte a tu casa Dice no te vas a sacar Mi servicio Cableamos Y ya cuando conectemos Uno Desconectamos el otro Y nos lo llevamos Y listo Entonces nada más Me dijeron que escogiera Que servicio voy a querer Y todo Quedaron de marcarme El día de hoy Todavía no me han marcado Pero quedaron de marcarme El día de hoy Y según esto Me estarían instalando Creo que pasado mañana Yo creo que vienen Y van a hacerme la instalación Estaba checando Y creo que el servicio Que más me conviene Es el empresarial Porque ese sí Puede ser simétrico O sea no es simétrico Pero se puede hacer simétrico Por un costo extra Entonces creo que Ese que vamos a escoger El empresarial Yo creo que con unos 200 megas Es más que suficiente Simétricos La neta no creo Que ocupe más Si hay servicios de 1 giga O sea creo que es simétrico Y hasta 500 megas Pero no necesito más Creo que con 200 megas Estoy sobrado Ya que por ejemplo Para transmitir y todo eso Es más que suficiente Y para descargar cosas también O sea 200 megas Es mucha velocidad Pero pues sí carnares Por lo pronto aquí Vamos a dejar esta parte del video Lo vamos a continuar El día que vengan a hacer la instalación Vamos a ver si vienen Para el pasado mañana O en 3 días Vamos a ver cuando vienen A hacer la instalación Pero sí se va a poder carnales Ya vinieron Les digo Total Play Ya autorizó el funcionamiento De la administración Y ya Sigamos No hay internet No saben que Emocionaron Que había tan lejos La neta muchas gracias Al buen José Y a la administración Porque se movieron con eso La neta Estuvieron presionando Para ver Quien es el que puede Es la instalación más rápida Y Total Play Y Total Play Fue el que Se animó a decir Yo me lo aviento Porque Telmex Todavía ni sus luces Todavía no dicen Absolutamente nada Pero bueno Por lo pronto aquí Vamos a dejar esta parte Y le continuamos Ya el día que vengan A hacer la instalación Ojalá Si no pues ya Les estaré actualizando En este mismo video Carnales Banda Acaban de venir Ahorita Les duto al Play Por cierto El día de hoy Ya es sábado Este video Según recuerdo Lo empecé a grabar Un día Jueves Creo que fue jueves Y ahorita ya vinieron Ya me dijeron Como que sabes que Pues ya lo vamos a volar Por ahí afuera Y todo Eso es lo que les había comentado Entonces Me dijeron Ahorita vamos a desaparecer Ahorita vamos a hacer la instalación Y ahorita te hablamos Cuando ya nos digas Donde vamos a poner el modem Y todo eso Pero Al parecer ya van a poner Internet Y todo parece indicar Que a lo mejor El día de hoy Llevo a tener internet Carnales Híjole Ahorita les cuento A ver que pasa Por lo pronto Se fueron al poste Porque según van a sacar La fibra Y la van a pasar hasta acá Vamos a ver Como le hacen Bueno banda Pues este va a ser el cuarto Donde se supone Que va a estar la oficina Además como se pueden dar cuenta Todavía no he ordenado nada Y no se alcancen a ver El poste que está allá Déjenme checar Si le puedo hacer zoom Ahí está Miren El poste que está Allá Ese poste que se ve ahí Bueno Justamente en ese poste Donde van a poder Jalar la fibra Y básicamente La van a volar de ahí Hasta acá O sea Es lo que van a hacer Aquí la cuestión Es que me dijeron Que si van a ir para allá Para hacer la conexión Y jalarlo del poste Pero no los veo Nada que ya vieron Complicada Ya se empezaron mejor Ahorita vamos a ver Se suman por ahí Banda les digo una cosa Creo que me he engañado Porque no veo Absolutamente a nadie Quién sabe qué pedo No hay nadie ahí Miren ya tiene rato Que según deberían de estar En ese poste Yo no veo a nadie Quién sabe qué onda Me voy a asomar Para acá ver qué pedo A ver si se quedaron Por allá lo mejor Pues la idea es que este cuarto Como les dije Es en la oficina Entonces aquí Pues sería que pusieran El cable Pero no sé cómo Lo van a hacer Según esto Esta no es Es de cables Aquí no tiene conexión Para Para pasarlo Pues déjenme me asomo A ver qué pedo No pues yo creo que Esos güeyes se fueron Carnales Porque ya me asomé No está el carro Ni nada Absolutamente Ni madre Ni estar en el poste Ni nada O quién sabe A lo mejor fueron Por algo que se desolvidó O algo así Ojalá Ojalá que sí Pero vean nomás Este hermoso paisaje Híjole O conozco Se ven perrones Aquí los dos Bueno van La que creen Ya están ahí instalando Miren Ahí en el poste Ya se ven Ya están instalando A ver cuánto tiempo Les toma traer El cable para acá Bueno de hecho Ya bajaron Ya pusieron el cable Y ahí vienen Con toda la fibra No les alcancen La verdad Pero vienen cargando La fibra óptica Para acá Bueno Van a otro poste Yo creo Bueno Como que cablearon De ese poste Que está ahí A este que está ahí Porque se lo están subiendo Y de aquí Creo que lo van a dar Para acá Bueno carnales Pues déjenme decirles Déjenme informarles Que ya tenemos internet Ya ahorita Ya configuré todo Como ven aquí Ya estoy poniendo El escritorio y todo Para montar la oficina Se vienen los streams Se vienen los directos Próximamente Y pues falta acomodar Absolutamente todo aquí Para que quede chido Pero bueno La fibra Pedí que la metieran por aquí Para que quedara ese aparato Lo más en corto Que se pudiera La casa tiene ductos Carnales Pero si lo metimos Por el ducto Iba a entrar aquí La fibra Y pues le iban a dejar aquí Como pegado el aparato Y eso nos implicaba Meter un cable ethernet Por todo alrededor Para que llegara Donde voy a poner El cpu Ya que bueno Esa es la única computadora Que tengo Básicamente conectada En ethernet Porque es con la que streameo Pero bueno carnales Les voy a hacer un test de velocidad Para que vean como quedó Vamos a darle inicio Estamos ahorita por wifi Obviamente en el iphone Pues vamos a decir Otra forma Tenemos un pin De 6 Y bueno pues ahí va La descarga carnales Tenemos de descarga En estos momentos 190 megas Que contraté 200 de descarga Y 200 de subida Y de subida Miren tenemos 206 megas La verdad es que Está muy chica la conexión Y no creo necesitar Más que esto 200 megas Es más que suficiente Para hacer absolutamente todo Tenían paquetes Hasta de 1 giga Y tenía creo que simétricos Hasta de 500 megas Pero con esto La libramos Sin broncas carnales Pero bueno banda Ya tenemos internet Al fin tenemos internet Y aquí vamos a dejar este video Ojalá que les haya gustado Este vlog Si les gustó Pues ya se la saben Dejen su like Suscríbanse al canal Dejen sus comentarios Y se vienen próximamente Los directos Si quieren irte una vez A mi canal de Twitch Se los voy a dejar En la descripción Para que vayan Para que le den Seguir el canal Y pronto nos vamos ahí Para responder los streams Se van a poner Buenos, buenos, buenos Que por cierto Ya me pedí un micrófono Me acabo de pedir un micrófono Justamente el día de hoy Que aquí tengo este Que es el Goku Y la verdad está muy perro Es un AKG Perception La verdad está chido Pero pues decidí Que ya era hora De renovarlo Así es que pronto Se vienen unos directos Perronzotes Ahora sí Nos despedimos Gracias por sus likes Gracias por sus comentarios Recuerden que está En la tienda de merch A faltanaventa.com Por si quieren comprar algo Todavía hay muchos descuentos Cuídense mucho carnales Y nos vemos en un próximo video Bye banda Chau 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 Chau